Pues chicos, hoy vamos a hablar de la temporada número 4, capítulo 2 Sinceramente, yo la noto muy larga Sinceramente, en 3 meses Pasa concibir la jucha muy rápido Con las tarjetas perforadas y todo eso Muy bien en cambiar las armas míticas Por habilidades míticas Porque las armas míticas estaban muy rotas cuando te disparaban y te daban Sinceramente, me parece muy bien el cambio brutal ese Ya no va a haber las personas custodiando ese lugar Pero sí que va a haber bots que tienen armas Entonces, una cosa muy rara Pero, por ejemplo El autoridad que estaba Jules Pues no te van a dar la tambor, el gancho Y eso está bien O sea, porque ya estaban empezando a ponerlo chetado Y el cambio ese me parece que es muy acertado Cambios en el mapa Yo hubiera metido más cambios en el mapa Hubiera puesto a lo mejor En vez de la autoridad El castillo este de Avengers El castillo o la torre de esta de Avengers Hubiera metido Hubiera hecho cambios un poquito ligeros Pero Tal Pero Me parece una buena temporada Hay que esperar varias semanas Ahí se meten unas nuevas Objetos nuevos A lo mejor Hacen un cambio Así brusco Semanalmente Como hacían Con la Rip Beacons Hay que ir mirando Ese tipo de cosas Pero Sinceramente Las skins Guapas Y hubiera metido En vez de Doctor Muerte A Spiderman Pero Una skin es una skin Regalada Y tal Las alas deltas Son acordes Con las skins Y Son voladoras Y tal Voladoras Que te puedes subir encima Excepto la de Thor Que es un martillo Como te vas a subir encima De un martillo Pero Ya me entendéis Así que chicos Eso es todo Y Es un buen pase Sinceramente Así que chicos Yo le pongo un 8 Inicialmente Así que Nos vemos chicos Y espero Hacerme ya Mi primera win De esta temporada Que El último Era un otaku Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós